Arlenis Peña una vez más con ustedes amigos en esta oportunidad estoy con Félix Bautista ¿Cómo estás en el día de hoy? Bien, bien, me siento bien, gracias a Dios, agradecido con el día de hoy Félix, te vemos que estás tú ya en tu rutina para estar de vuelta en los terrenos de juego ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Ha sido un proceso largo, de verdad que sí, pero estamos confiados, todo está saliendo bien y estamos trabajando para regresar pronto Yo sé que usted personalmente es un poquito decepcionante, verdad, cuando pasan estas cosas que vienen por el juego, se lesionan y ya no pueden seguir ayudando a su equipo, verdad pero el ver cómo tu equipo se ha mantenido mientras tú estás fuera, ¿cómo te hace sentir eso a ti? De verdad que me siento bien, me siento orgulloso de cómo el equipo está jugando de todo lo que están haciendo mis compañeros, de verdad que se están desarrollando bien todos los muchachos nuevos que están subiendo y más ahora con una cuanta adquisición de de algunos dominicanos, o sea, de verdad que ahora el equipo de verdad que se ve bastante bien Este equipo que se caracteriza por eso mismo la juventud, muchos jóvenes tienen en todas las posiciones todos muy buenos, muy talentosos Ahora tú que tienes la oportunidad de sentarte a ver el juego ya más como un espectador ¿Qué has visto tú del futuro de los Orioles? De verdad que no esperan unos cuantos años buenos No esperan unos cuantos años buenos De verdad, si la salud nos acompaña a todo el equipo y nos mantenemos así de unidos La verdad que vamos a tener unos años muy buenos y esperamos ganar la Serie Mundial muy pronto Por supuesto tengo que preguntarte, ya que tienen aquí a Jackson Holiday y todos esos muchachos que 20 años de edad, tú eres joven también y ver que puede ser, sabemos que en el béisbol muchas cosas pasan en los próximos años ustedes quizás estén todos juntos compitiendo ¿Qué tan importante es eso, tener esa familiaridad con los jugadores que estás aquí? ¿Qué te digo? Ya que la mayoría nos conocemos desde hace tiempo Vengo con la mayoría ya desde Ligas Menores De verdad que tenemos muy bonita relación El equipo tiene mucha armonía y de verdad que creo que eso es uno de los puntos claves del éxito que estamos teniendo ahora mismo Bueno, ¿qué le dices tú a esa fanaticada? ¿Para que siga viéndola a ustedes y los siga apoyando? Porque están compitiendo por la división Claro, claro que sí, que nos sigan viendo, nos sigan apoyando que el equipo está dando lo mejor de nosotros Y nada, ese es el aumento ahora mismo Primero ganar la división y después seguir avanzando Bueno amigos, entrevista con Feliz Bautista Gracias 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 Gracias